Muy buenas chicos como están, espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, nos encontramos aquí en un nuevo video de Sword Artor 9 Fatal Bullet El día de hoy vamos a responder un par de preguntas y hacer un pequeño análisis de lo que fue el trailer revelado hace poco menos de una semana En el cual se anuncia el lanzamiento de South Fatal Bullet para Nintendo Switch al igual que la nueva actualización que vendrá incluida con esta Obviamente esta última para todas las plataformas Una vez dicho esto, ahora si, comenzamos con este video Bueno chicos, realmente no hay nada interesante al inicio de este trailer, los primeros dos minutos son únicamente la presentación del juego, lo que viene incluido en él Y vaya alguna presentación del contenido descargable que viene incluido en este, ya sea la Complete Edition o la normal Te dan un poco de información, la jugabilidad, como se ven los gráficos, vaya trama, barra, sinopsis e información que debes de conocer antes de jugarlo Muy bien y ahora por lo que todos estamos aquí realmente, la nueva actualización, que va a pasar, cuando sale, que va a tener, vaya muchas preguntas Así que vamos en orden y vamos a analizar poco a poco este trailer Miren aquí es cuando comienza todo lo interesante, aquí en esta pantalla podemos ver lo que vendrá siendo las nuevas misiones que van a implementar para el modo cooperativo online Y aquí veremos que son el nivel 300 y con eso confirmamos la teoría que esta actualización va a tener como máximo 300 niveles Aquí podemos observar que tal como fue la vez pasada agregaron 3 misiones de invitación al X-Fi, en este caso la Alpha, Beta e Y Después de esto tenemos un cambio de escena a las pantallas del Nintendo Switch donde podemos ver el juego Realmente aquí no hay nada interesante, tanto los atuendos como las armas ya las hemos visto anteriormente Luego tenemos la sección de indumentaria o personalización del avatar, lo que vayan haciendo los cortes, la estética de tu personaje básicamente Aquí lo tuve que ver varias veces y a cámara lenta para ver cada captura de pantalla y ver y observar si algún atuendo o más bien cualquier personalización haya sido algo nuevo Y realmente no, hasta ahora no hay nada nuevo, simplemente son los cortes, personalización que hemos visto desde las actualizaciones pasadas Tanto para tu personaje como tu ARFA 6, no hay ninguna diferencia hasta ahora o al menos que yo noto dentro de este trailer a la cama lenta Luego podemos observar la personalización de los avatares como se verían dentro del juego ya sin la necesidad de estar en la personalización Y así es como se verían algunos de ellos Esta morra me copió el atuendo Y ahora si, viene lo chido, tenemos aquí a primera vista a Lieber, antagonista de los DLCs por si no lo sabían Y atrás tenemos al jefe, se podría decir, del DLC número 4 más emblemático que es el Ereshkijal tipo X en el modo cooperativo online Y aquí es cuando dije que nace todo lo interesante Podemos observar lo que vendrá siendo los sucesos ocurridos dentro de las nuevas misiones cooperativas de la antigua actualización Al igual que los nuevos atuendos y armas que lo ocupa este jugador que está mino por pantalla Y su variedad Y aquí es cuando podemos ver ahora si lo que vendrá siendo el trailer entre comillas De la nueva mazmorra tipo X que se viene para esta nueva actualización Que saldrá próximamente Bueno, continuando En esta zona podemos observar varios tipos de enemigos Desde humanoides hasta mecas Están dispersos durante esta habitación Y se puede observar que serán al igual que en la anterior Vallas habitaciones que estarán conectadas una con otra para llegar hasta la zona del jefe Aquí podemos observar al enemigo Cositonifta igual del DLC número 4 Y este enemigo lo podemos ver junto a Lieber Esto nos hace creer o al menos a mi más la ilusión de que será el principal enemigo Más bien el enemigo final de las nuevas misiones que implementarán en el modo cooperativo online Luego podemos observar un par de nuevas cosas que implementarán en esta nueva actualización Lo que vendrá siendo accesorios y vestimentas Como por ejemplo esta cabeza que no sé que demonio sea Katamari Que creo que así se llama Una cabeza de Pac-Man Al igual que un visor Vaya muchas cosas Incluso una pintora facial que las implementarán poco a poco Luego viene lo que me dejó más hype de esta actualización Al parecer tenemos aquí a Alice En lo que vendrá siendo Fatal Bullet Tenemos la vestimenta de Alice En dos diseños se podría decir La que tiene el mandil No sé como ustedes le llamen a lo que tiene a Alice en su atuendo Pero bueno aquí es donde entro aquí la teoría De que si este personaje Alice de niña Va a ser realmente un personaje que conozcamos dentro de la actualización O un personaje jugable Yo que sé o simplemente sea un personaje que nosotros podamos crear O más bien recrear Después de esto tenemos algunos clips de lo que vendrá siendo la nueva mazmorra Entre comillas gameplay Y mira que esta nueva mazmorra cooperativa Que eso es va a ser modo duro Va a tener un total de 4 vidas Va a tener un tiempo máximo de 1 hora 60 minutos Y al parecer va a estar ambientada en las mazmorras del DLC número 4 En la zona O más bien en el bioma de la frontera blanca Otra cosa que viene el trailer en este contenido visual Es de que los enemigos van a salir totalmente variados De todos los que hemos conocido Escorpiones Mechas Vaya monstruos Humanoides Facimiles Mucha variedad de enemigos Y estos igual van a estar variados en su rango de niveles Se podría decir Entre comillas Va a estar desde nivel 10 20 70 Hasta nivel 300 de enemigos Y concluimos con un pequeño recordatorio De todo lo que fue Fatal Bullet en su momento Pero bueno chicas Espero que les haya gustado el video del día de hoy Básicamente eso sería todo O sea que puede ser poco Pero hey Eso no es todo realmente Faltan muchas cosas que aún no son reveladas Ya que este trailer fue simplemente como que Un acompañamiento para completar el trailer Del lanzamiento de este juego En Nintendo Switch Así que aprovecharon para implementar este último anteriormente dicho Como siempre les pido que apoyen con un pulgo de arriba Suscribirse si no lo están Y activen las notificaciones Para no aparecer en ningún video como este Por favor les invito a que se pase por nuestro Facebook Instagram y Discord Los tendré en la descripción de este video Les invito a que compartas este video con todos sus amigos Para que si nuestra familia siga creciendo En fin Ya lo saben Mi nombre fue Derellete Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós